Yo creo que a Santos tendría que haberle dado también el premio Nobel de Literatura, porque hay que ver cómo le ha mentido al pueblo colombiano, hay que ver cuán persuasivamente ha fabulado, cuán fantástica cuota de ficción ha inyectado en la vida política colombiana. Santos el año 2010 le vistió a Colombia, dijo que le iba a continuar el legado de Uribe, no lo hizo, o sea que la fabulación, la inventiva, la capacidad ficticia de Santos, un gran mitómano, un embustero profesional merecería también el Nobel de Literatura. Cambiando de tema, porque creo yo que si los colombianos tuvieran la posibilidad de votar, le habrían dicho no al Nobel de la Paz a Santos, porque es una paz a qué precio, ¿no? Al precio de la impunidad total a los terroristas, al precio de darles dinero, treinta y pico estaciones de radio, diez escaños en el Congreso, aunque la gente no los elija. Esa es una paz que la mayoría de los colombianos ha rechazado, porque es una paz que parece una capitulación, una rendición moral, un triunfo de los terroristas, que en lugar de ir al Congreso tienen que ir a la cárcel. Bueno, ¡Gracias!